Tan Calisto I, antes de convertirse en papa y allanar el camino a la santidad, Calisto se metió en problemas a causa del dinero, mejor dicho, por dinero ajeno. Era tesorero en una caja de ahorro destinada a la ayuda de huérfanos y viudas cuando, sin previo aviso, desapareció con todo el capital. Había cometido un fraude y lo atraparon por esto. Sin embargo, fue puesto en libertad por solicitud de sus propios acreedores. Los incautos guardaban la esperanza de que, en libertad, Calisto lograría reunir el dinero que debía y pagarles. No podían estar más equivocados. Regresó a la cárcel tras protagonizar una pelea en una sinagoga, donde lo acusaron de intentar robar el dinero de los judíos. Lo condenaron a trabajos forzados, pero se las arregló para salir adelante. Se convirtió en pontífice tras recuperar su reputación entre la comunidad cristiana al administrar sabiamente las catacumbas de Roma. En la vía Apia, donde solían resguardarse importantes reliquias de santos antiguos.